Siempre me pregunto si el término leyenda se puede aplicar a un deportista que está en activo. Esto es una cosa que he pensado siempre, porque en tu caso, Obero Boquete, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Por cómo te has desempeñado en el fútbol, por todos los años que llevan, por, digamos, la cantidad de camino que abriste, claro, eres una leyenda del fútbol, pero coño, estás jugando todavía. Todavía estoy aquí, sí, sí. Estás jugando y además muy bien. Bueno, eso intentamos, alargar la carrera al máximo nivel y luego ya vendrá lo de leyenda o no leyenda. Pero llevas un poco, no sé si es un peso o una responsabilidad o el orgullo de ser como el primer referente de una generación que ha terminado cristalizando en el momento que está el fútbol femenino, ahora al menos en España. Sí, he tenido también la suerte de vivir en un momento histórico del fútbol femenino que me ha dado la posibilidad de vivir un poco todo, desde el barro más barro hasta llenar estadios, jugar mundiales, europeos. Entonces, bueno, yo creo que me tocó vivir ese momento también donde antes no tenías ningún tipo de espacio y no había ningún tipo de referente y quizás yo he sido una de las primeras que puede ser un poquito más reconocida. ¿Y esto lo ves como, joe, qué bien que he podido vivir ese proceso o siempre has pensado, joe, si hubiera nacido diez añitos más tarde igual la cosa hubiera sido mejor o no? Yo creo que 50-50 porque yo no sería como soy si hubiese nacido diez o quince años después y evidentemente ahora veo lo que viene y me gustaría poder vivirlo en el campo. Pero formo parte de este movimiento, he ayudado a llegar a donde estamos ahora y todo lo que he vivido y lo que estoy viviendo lo estoy disfrutando mucho. Y formar parte, especialmente cuando eres pequeña, que es cuando más difícil es la situación, se habla muchísimas veces de las cosas que tú has vivido de pequeña y todo eso. ¿Eso curte? ¿Se saca una enseñanza positiva o preferías no haberlo vivido? Hombre, eso curte. Yo estoy 100% convencida de que soy como soy por todos esos años, por todos esos momentos, por todo lo que he tenido que vivir. Esas experiencias te van haciendo y hacen que a día de hoy tengo el carácter que tengo y tengo los principios que tengo o las prioridades que tengo. Ojalá no tuviese que haber vivido a lo mejor alguna situación o menos barreras, seguro, pero bueno, yo lo veo de una manera positiva. También supongo que la erupción de esta cuarta ola del feminismo, digamos de diez, quince años para acá, a ti hace que las cosas que tú dices o que las cosas que te salen a ti orgánicas se empiecen a ver de manera diferente también en quien las recibe, ¿no? Sin duda, sin duda. Creo que en estos últimos diez, quince años ha habido un poquito ese cambio de mentalidad que era necesario y yo no he sido la primera mujer deportista o futbolista que ha dicho o que ha hecho las cosas, ¿no? Quizás antes el megáfono que teníamos pues no tenía pila. Y yo he tenido ese momento en el que se ha escuchado un poquito más, ha tenido un poquito más de repercusión y eso llega a mucha más gente y a gente con una mentalidad que ya inicia a cambiar y yo creo que en los próximos años eso será el gran empuje. ¿Te he oído alguna vez como que el gran salto del fútbol femenino llegará cuando los hombres, digamos, que se incorporen al fútbol femenino, pues más como aficionados, como que los ídolos sean chicas? ¿Esto crees que es el salto definitivo? ¿No es de tu deporte o de todos? Yo creo que ya no del deporte sino de la sociedad en general. Cuando un niño quiera ser como una referente femenino estaremos en el momento correcto porque yo he crecido queriendo ser como los futbolistas, hombres. Entonces cuando ese cambio se dé, cuando dé igual el referente que tengas, su género de exactamente lo mismo, yo creo que será bueno para el fútbol, será bueno para la sociedad, será bueno para todos y en eso estamos. ¿Cuánto va a tardar? Pues seguramente tarde mucho todavía, pero yo creo que estamos en el camino correcto y cada vez vamos un poquito más rápido. Yo entiendo que cuando viste la primera vez la foto esa tan famosa de un niño con la camiseta de Alexia, que viralizó tanto que estaba en las carreras de Barcelona recibiendo al equipo y tal, supongo que ahí hay un punto de decir, joder, esto es muy grande, ¿no? Correcto, correcto, porque lo normal es que fuese una foto de una niña y ya sabemos que ahora hay muchas niñas que quieren ser como Alexia o como cualquier otra futbolista, pero que un niño se compre o se lleve la camiseta, que pida que quiere la camiseta de Alexia, creo que ese es el gran cambio. Ese niño y todos los de su edad están creciendo con algo que sus padres no han crecido, no han visto estadios llenos para ver fútbol femenino, no han visto mujeres futbolistas en televisión de la manera que la estamos viendo ahora y yo creo que eso cambia por completo el proceso educativo de los más jóvenes. ¿A ti te lo han dicho algún niño? ¿Hay algunos padres con un niño que te han dicho ver? Sí, 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 sí. Además, cuando hacía mis campus eran mixtos, evidentemente, y tenía quizás o igual o más niños que niñas y era exactamente lo mismo. Ellos querían mi camiseta, querían mi firma, querían la foto y yo creo que es por ahí donde podemos conseguir el cambio. Claro, yo las botas, unas botas que te compré a mi hijo el mayor las llevabas tú. Le llevan muchos jugadores de Primera División, veía el fútbol y decía este, 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 y un día aquí la llevaba y digo, mira, y Vero Boquete también la llevaba, no sabía quién eras porque está muy con el Barça, la verdad que está un poco luego con el Barça. Pero, claro, también entiendo que hay un punto en el que la responsabilidad deja de ser vuestra hace mucho tiempo, que es nuestra de los que digamos que estamos alrededor del deporte o los que somos padres, por ejemplo, decirle, oye, mira, que también está Vero Boquete, ¿no? Sí, está claro que los padres y los medios de comunicación pueden ayudar mucho, pero también somos conscientes de que, no en tu caso, a lo mejor, pero sí en otros han crecido con otra mentalidad, con otra educación y no podemos querer que se cambien las cosas de un día a otro. Pero sí que ahora muchos de los padres y madres jóvenes que tenemos yo les animo siempre a que vengan a los campos a ver fútbol femenino, que habitúen a sus hijos a educarse en igualdad, a tener referentes masculinos y femeninos, a comprar las botas, no solo porque las lleve cualquiera de los futbolistas, sino también las futbolistas, y yo creo que eso está empezando a suceder y cada vez sucederá más. ¿Y tú te sientes parte de una conquista que va más allá del fútbol? Es decir, hay muchas mujeres que han abierto camino. Tú has visto camino en uno, que es muy importante, que es el fútbol, que es una de las cosas más importantes, ¿no? La cosa más importante de las menos importantes, eso dicen, ¿no? ¿Tú te sientes como responsable, orgullosa de haber abierto un camino, o esto se lleva de otra manera? Sí, yo me siento orgullosa de formar parte de este proceso y de tener un rol importante en lo que a mí me ha tocado. Para mí ha sido y es una responsabilidad, pero también es una motivación. Y yo creo que mi carrera está siendo como es, también gracias a esta responsabilidad que tengo, a que muchas veces tienes muchos ojos que te están mirando, y eso te empuja a seguir haciendo las cosas bien, a seguir demandando cambios, a ser un poquito más activista, más inconformista y provocar muchas veces esos cambios y de ahí a que tienes un papel más importante y más activista. Claro, ahora digamos que estamos en medio de, en medio ya es un conflicto largo, el conflicto de las 15, digamos, con la selección española. Tú viviste el otro gran cisma de 2015, el de Querida. ¿Qué similitudes ves entre aquello y esto? Bueno, yo creo que hay muchas similitudes, al menos en el fondo. Lo que se busca es un cambio. Al final, en Canadá 2015, nuestra demanda era que no podíamos competir porque la gente que estaba al frente no nos lo permitía, no nos ayudaba en eso. Yo creo que ahora sí que lo que ellas quieren, sí que pueden competir, pero no pueden ganar. Y ahora estamos hablando de futbolistas que están acostumbradas a ganar, que están acostumbradas a las mejores y máximas condiciones y eso no lo encuentran cuando van a representar a su país. Y esto se debe escuchar, se debe escuchar, se debe buscar soluciones y no sé cómo de drásticas o no, pero mejoras seguro. ¿Es tanto pedir? No. Yo creo que cuando estamos hablando de representar a tu país al máximo nivel internacional, tienes que tener lo mejor de lo mejor. Luego ya si vas a un mundial o a un europeo y pierdes, que sea porque los otros son mejores o porque tú no has podido dar el máximo en el campo, lo has dado, pero oye, pues has perdido. Pero la sensación de tenerte que ir de un europeo, de un mundial, porque yo lo he vivido en Canadá sabiendo que no es culpa tuya, eso es duro y yo creo que esa es la frustración de ellas. Claro, es que en tu época era tremendo porque vosotras no sabíais ni quién eran contra las que jugabais porque no había nadie al volante, ¿no? Esto era realmente así. Sí, nuestras condiciones eran mucho peores. Quizás tardamos también mucho más en demandar cambios porque la mayoría de futbolistas no tenían experiencias tampoco mejores o al menos en el extranjero. Vas permitiendo, te vas acostumbrando a una situación que no debe ser normal, pero ya casi tú la ves como algo normal y yo creo que ahí se dio un cambio brutal. Los resultados hablan por sí solos y yo creo que ahora lo que demandan las futbolistas es otro cambio. No sé si tan brutal porque quizás la situación no es tan drástica como era en el 2015, pero sí para dar ese salto de calidad que te permita ir al Mundial a ganar con tus mejores futbolistas. Vosotras en aquella época volvéis de un Mundial y reclamáis de manera abierta que dimita el silenciador. Lo hacéis en un momento, ya habéis vuelto del Mundial, veis que no podéis competir, es una cosa que entiendo que se va gestando mucho tiempo. ¿Vosotras visteis que era ahora o nunca en ese momento que os lo hacíais ahí o os iba a devorar la ola? Sin duda. Nosotras, de hecho, tuvimos una reunión ya con él en Canadá antes de viajar. Todo lo que sucedió después fue la situación límite después de esa reunión, no conseguir al menos llegar a un tipo de acuerdo. Entonces, cuando llegas a esa situación límite, te planteas eso, ¿vamos a todo o qué hacemos? Y nosotras éramos conscientes de que era el momento de seguir adelante y yo creo que en mis 14 años en la selección fue la primera vez que las 23 futbolistas estaban de acuerdo porque estos problemas o esas conversaciones o esas frustraciones se han tenido durante mucho tiempo, pero siempre había miedo a las consecuencias o gente que estaba bien lo que tenían porque era mejor que a lo mejor no tener nada. Pero en ese momento yo creo que el grupo de futbolistas que tuvimos en Canadá era consciente de que si queríamos crecer era el momento de ir hasta el final. Y cuando se gesta una situación así en un grupo humano, el que sea, supongo que hay un punto de gente que tiene cierto liderazgo. A mí me parece que ya había algunas jugadoras que tenías un carácter y una formación, primeramente al capitán, gente como que era batalladora y que eso ocurrió con vosotras. Es decir, el hecho de haber líderes en el campo, fuera del campo, para todo en la vida es importante. Sí, claro que es importante. Líderes o gente con carácter, con valentía, que sepa marcar a lo mejor unas pautas o un camino al resto, está claro que en ese grupo teníamos muchas futbolistas con esos requisitos. Pero el resto también tuvo un rol importante porque puedes tener los líderes que quieras, que si la gente no te escucha o tiene un carácter totalmente distinto o dice, bueno, tú haz lo que quieras que luego yo me voy a beneficiar de esto cuando tú no estés. En ese momento en Canadá eso no se dio y de ahí a que tuviésemos el éxito que tuvimos. ¿Y eso cómo se vive de dentro? ¿Es una cosa bonita? ¿Lo sentís como un triunfo vuestro? Porque claro, a raíz de lo que hicisteis vosotras, plantaros, pedir la dimisión de un seleccionador, exigir cambios, todas las generaciones que han venido detrás han tenido otras condiciones. Sí, está claro que ahora cuando piensas en ese momento y en la situación que está viviendo ahora el fútbol femenino, pues siento un poco de orgullo de haber formado parte de eso. Pero yo hubiese preferido no tener que haber vivido ese momento y no tener que haber vivido esos días, esas semanas. No fueron fáciles para ninguna de nosotras y yo creo que, la verdad es que nunca volvimos a hablar detenidamente del caso, pero yo creo que todas las futbolistas que estuvimos en Canadá hubiésemos preferido otro final. A lo mejor el final del final sería el mismo, pero todo ese proceso, todo ese boom mediático que tuvimos que vivir, esa realmente guerra, lucha que tuvimos que llevar durante varias semanas, pues si lo hubiésemos podido evitar hubiese sido más fácil para todas. Pero no ha podido ser así, así que... Hay gente que dice que es más fácil verse en esta situación, ser reivindicativa, forzar, cuando no hay tanto dinero de por medio. Es decir, de aquella, las jugadoras no ganaban el dinero que ganan ahora. ¿Tú crees que eso es así? Yo creo que el dinero que teníamos antes es proporcional al dinero que tenemos ahora. Ahora hay más, entonces parece que las consecuencias son peores, para mí las peores consecuencias son las deportivas. Entonces, cuando un futbolista o un deportista no puede competir o no puede representar a su país, no puede ir a un Mundial, eso es las peores consecuencias posibles. Porque lo otro, pues son premios, son patrocinios, pero esos premios o esos patrocinios vienen porque estás en un Mundial o porque estás en una selección. Entonces, hubo jugadores que tuvieron que pagar un precio muy alto. Quizás la gente lo compara con ahora y dice, bueno, sí, pero no perdisteis dinero. Bueno, eso depende de las prioridades de cada uno y de lo que es importante para cada uno. Todo esto está preparando para hacerte una pregunta que llevo pensando desde el principio. Y es, haciendo ficción, ¿tú crees que hoy, si tú fueras hoy una jugadora en dinámica de selección, ¿serías una de las 15 o no? Seguro, seguro. Seguro porque, aún sin conocer todos los detalles de todas las cosas y todo lo que ha sucedido ahí, que algunas sí sé, el fondo y el porqué del porqué están demandando este cambio, lo entiendo perfectamente. Con lo cual, seguro, seguro que sería una de las 15. ¿Y perderte un Mundial? ¿Y perder un Mundial? Es que yo me he perdido ya un Mundial. Me he perdido Eurocopas. Entonces, es justo lo que decía antes, ¿no? Lo deportivo es lo peor. Pero claro, si yo vuelvo al 2015, todo el éxito que ha vivido el fútbol femenino español ha sido gracias a ese momento. Con lo cual, si dentro de 10 años somos campeonas del mundo y somos la mejor selección durante los próximos 20 años, habrá sido porque alguien ha tenido que sacrificar algo. Perder su Mundial es duro, pero hay prioridades y hay cosas que, bueno, que hay límites. Entiendo que cada uno tendrá sus límites. Lo mejor sería que ninguna de las futbolistas de esas 15 se tenga que perder el Mundial por algo que no sea deportivo. Entonces, yo todavía confío en que haya una solución, no sé si general, pero al menos lo mejor posible para todas y para todos. ¿Tú con el seleccionado actual, qué tal? No tengo relación. Evidentemente, mi final en la selección ha sido con él. Ignacio Quereda lo deja en el 2015 después de Canadá. entra Jorge. Yo estoy con él unos meses y luego, evidentemente, el final todos sabemos cómo ha sido. No ha sucedido nada concreto. No es que ha habido un enfrentamiento, una discusión. ¿Nunca te explicó? No. ¿Nunca? No. ¿Ni pasados los años? Pero ni él ni nadie. Sí. Después de 14 años en la selección, mi final en la selección es en ruedas de prensa. Estamos hablando de 2017. Sí. 2017. Tú estás en un momento futbolístico muy bueno con nivel... Yo juego la final de la Champions. Exacto. Con nivel de selección seguro. No se te lleva por las razones que sean. Lo que me sorprende es que pasados los años, cuando tú te has seguido moviendo en el... Nadie se haya tomado un café contigo un día y te ha dicho oye, mira, lo que pasó fue esto. Ni de segunda hasta ha llegado. Pues a mí me dijo que fue por... No, no. ¿Y eso cómo se vive? Hombre, ahora... Ahora con tranquilidad. Evidentemente, en los primeros días, en el primer momento, incluso durante bastante tiempo, eso siempre está ahí. Luego la gente siempre te pregunta. No es una situación fácil. Sobre todo porque a nivel deportivo frena tu carrera. Al menos a nivel internacional. Yo no necesitaba la selección para tener mi carrera profesional, pero sí que es una parte importante. Entonces, se ha quedado un poquito corta a nivel de internacional con la selección. Yo, desde el primer momento, dormía bien por las noches. Es decir, cuando... Lo único, y lo dije en su momento, lo único que tú puedes controlar es lo que tú haces y dices. Entonces, yo en ese sentido estoy muy tranquila. El porqué real de las cosas no lo sé. Evidentemente, imagino que cuando eres incómoda y demandas cosas y quieres que las cosas se hagan bien, habrá gente que tenga miedo a no estar a la altura. ¿Y esto se agranda por ser mujer? Es decir, ¿molesta más que una mujer proteste que que un hombre proteste? Sí, eso seguro. Es algo también que tenemos muy naturalizado. Parece que, bueno, que un hombre proteste pues tiene carácter, pero si una mujer protesta se ve de una manera mucho más negativa, aunque sea de una manera educada, respetuosa, con muchas justificaciones, pero sí es algo que también tiene que cambiar y mucho. también es difícil sobre todo en el mundo del fútbol donde el 95% de la gente que trabaja en el fútbol son hombres. Entonces, claro, pues ahí cada uno viene de su casa y ahí pues hay cosas que muchas veces ya no son externas sino es mucho a nivel interno de cada uno que lo lleva mejor o peor el tener que tratar situaciones con mujeres o con hombres. Yo me imagino que a día de hoy se ha jugado con las 15, caprichosa, se ha jugado un poco a eso. Me imagino cuando tú lo hacías hace 8, 10, 15 años, claro, tenía que ser en plan, pero esta marciana ¿qué hace? ¿Cómo se atreve? Esa es la frase. ¿Cómo te atreves a desafiar de esta manera algo que no está bien hecho? Porque si está bien hecho y lo desafío entiendo perfectamente que haya problemas. Pero es como en el caso de las 15, hacia donde se ha ido es caprichosas, niñatas, no se ha intentado el entender el porqué, el porqué un deportista llega a reclamar públicamente y de una manera tan drástica un cambio. Cuando sería fantástico el no tener que decir, no, es que esto en el fútbol masculino no pasaría ya. Que en el fútbol masculino si un entrenador, un directivo o alguien hace algo mal no tiene los resultados y te vas a tu casa. A nivel femenino puedes estar pues 27 años. Claro, es que piensa por qué se ha ido Luis Enrique, ¿no? Pues, claro, sus razones también tendrá, evidentemente. Sí, pero que es eso, que los resultados evidentemente aquí no... No, pero es que ha pasado con Luis Enrique antes ya del Mundial pues ya se hablaba, ha pasado con Luis Aragonés, ha pasado con tantos, antes y después de grandes campeonatos. Si no ganas te tienes que ir, si no... Que a ti te gustaría que en el fútbol femenino si no ganaran se tuvieran que ir. Exacto, lo normal, lo que sucede en cualquier deporte y pues eso es lo que queremos, la igualdad. Es como cuando te dicen, ¿quieres un entrenador hombre o mujer? No, yo quiero al mejor. El mejor es un hombre, perfecto. Ah, pero que es una mujer, entonces también perfecto. O porque es mujer no le vas a dar la misma oportunidad. entonces si un entrenador no consigue resultados, ¿cuál es el objetivo? Este, ¿se cumple? Sí, no. Entonces, si es no, hay un proceso porque en el fútbol femenino no hay el mismo proceso que a nivel masculino. ¿Por qué tenemos que demandarlo? ¿Por qué tenemos que exigirlo? Es una lucha constante y agotadora. Claro, has hablado de Luis, estaba pensando cuando Raúl, Luis decide que no va a la selección, que podría ser, tú podrías ser el Raúl del fútbol femenino en ese momento. Claro, Luis se reunió con él, le dio una explicación, hicieron una rueda de presa conjunta, se habló de no sé qué. Claro, estoy pensando que hubiera sido a lo mejor lo mínimo, ¿no? Sí, Raúl quizás estaba al final de su carrera. Encima, encima, encima. Estaba en el momento más alto, pero sí, digamos como referente. su salida se hace, te puede gustar más, menos, pero si tú y yo tenemos una conversación y tú me dices lo que me tengas que decir, yo puedo estar de acuerdo, ¿no? Digo, oye, perfecto, tienes tus razones, suerte para lo que venga y ya está. Pero si no hay esa conversación, pues bueno, no se tiene y cada uno sigue por su camino. Me sorprende, de verdad, que nunca nadie se te haya cruzado en un momento, o sea, me parece surrealista, sinceramente. Sí, pero yo también de esta situación he aprendido mucho a cómo no hacer las cosas. Entonces, si en el futuro me encuentro con una situación parecida, espero poder hacerlo mucho mejor. Dices, el 95% de la gente que trabaja en el fútbol femenino son hombres, ¿son los mejores? No, normalmente empieza a cambiar, pero normalmente son los peores. Yo en mi carrera he jugado en algunos de los mejores equipos del mundo y si tengo que valorar el nivel de entrenadores que he tenido y el nivel de dirigentes que he tenido, del 1 al 10 no llegan al suficiente. Entonces, cuando tú piensas lo que te limita, si tú tienes una carrera más o menos exitosa o tienes un nivel futbolístico más o menos bueno, imagínate lo que habría sido si tuvieses a gente más capacitada a tu lado. Pero es que el fútbol femenino hasta ahora que está empezando a cambiar vivías de, bueno, ¿quién no sirve para el fútbol masculino? Pues, le damos el equipo femenino y así has crecido desde que tenías 10 años hasta el máximo nivel. Esa sensación. Ahora empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora los contratos empiezan a ser un poquito mejor. Entonces, quizás ahora prefieres entrenar a un equipo de la Liga F que a un equipo de tercera masculina. Pero claro, antes la primera división femenina pues era equiparada ¿a qué? ¿A un regional? ¿A qué? Dentro de una estructura de un club los entrenadores preferían entrenar a un cadete que entrenar a un femenino. Ahora eso va cambiando. Pero antes nosotros nos encontrábamos con quien no quería o quien no servía para el fútbol masculino pues bueno aquí tienes esto. ¿Y por eso tú has hecho tanta carrera fuera de España? ¿Puede ser una de las razones? Puede ser una de las razones pero tampoco te creas que fuera me he encontrado la panacea. mucho mejor mucho mejor o algo mejor o un poco? No, depende un poco de cada club he estado en sitios que eran bastante mejor en otros igual o peor creo que en ese sentido todo el fútbol femenino en general a nivel internacional va un poco a la par algunos sitios un poco mejor pero no hay grandes diferencias. ¿Y tú cómo vivías la frustración esa de estar en un gran club europeo con mejores medios con más atención mediática y luego venir aquí a jugar a la selección española los veranos o lo que sea eso cómo se vivía? Pues con frustración porque tú vienes y por eso entiendo el caso de las 15 si a nivel futbolístico esa es una de sus demandas cuando yo estaba fuera y tenía las condiciones que tenía me entrenaba como me entrenaba y luego llegaba a la selección y veía que no era ese nivel pues si esto es la selección y no llego al nivel que yo tengo diariamente si mis compañeras están jugando aquí en España y ya no tienen ni lo que tenemos en la selección claro al principio de hecho para muchas era difícil pensar que hubiese una posibilidad de que fuese mejor pero claro que la hay y luego cuando los clubes empiezan a invertir y empiezan a mejorar sus condiciones las futbolistas españolas se dan cuenta que cuando vas a la selección pues hay algo que no llega Claro estaba pensando los documentales de Alexia Putellas esto es que ha hecho ahora para Amazon claro ves el nivel de trabajo físico que tiene ella el nivel de profesionalidad con el que trabaja ella claro si luego llegas a la selección y ves que eso está tres o cuatro escalones por debajo claro tiene que generar una frustración muy lógica poner el caso de ella porque es el que está en el documentario el que más se ha visto como es su trabajo su día a día tiene por ejemplo a los jugadores del Barça o a los jugadores de alto nivel claro esa frustración tiene que ser tremenda como deportista pero incluso como persona en plan oye es que no valgo yo o qué sí y de ahí a que las respuestas que llegan después es esto es una ruptura total ¿por qué? porque hay un proceso y hay tantas cosas que no llegan a los estándares que tendría que ser lo normal por obligación porque eres la selección porque eres una mujer de alto nivel como una atleta de máximo nivel pero si eso no se da si no hay nadie que lo controle si no hay nadie que se asegure de que realmente estás teniendo lo máximo y lo justo entonces eso año tras año competición tras competición frustra y la carrera de un deportista en este caso de un futbolista es muy corta y la gente que o sea tu resultado final depende de tanta gente no voy a decir que no hace absolutamente nada pero que no hace lo que debería de hacer entonces tú puedes tener una carrera aquí y a lo mejor pues terminas teniéndola aquí porque tanta otra gente no ha hecho su trabajo tú has hecho el tuyo pero todos los demás no entonces que frustración interna brutal y una carrera entera así año tras año wow no debe ser fácil no debe ser fácil estos días se habla mucho de ex y el fútbol es más racista que España el fútbol es más machista que España bueno yo creo que el fútbol es reflejo de la sociedad es el reflejo de las calles de los colegios de las casas si el fútbol es machista o es racista es porque la sociedad es así y bueno quizás en el fútbol se ve mucho más porque tiene más repercusión y ahora pues el tema del racismo de los insultos bueno pues que esto lo llevamos viviendo toda la vida y nos hemos habituado a esto a algo que no es normal pero creemos que es normal porque es el día a día pero yo creo que machismo y racismo hay en el fútbol y hay en la calle en la sociedad simplemente ahora se tolera menos o se señala más quizás se señala más porque porque bueno estamos en un momento también de cambio de que la gente no quiere seguir siendo como era antes o igual sí pero hay algunos que dicen no es que esto esto así no se puede continuar esto no está bien tenemos que hacer algo para que esto se pare de alguna manera tienes más espacio en los medios hay más repercusión llegas a más gente y se hace un revuelo un poco mayor pero los problemas o las situaciones que se están dando ahora se daban hace 10 años igual que ahora claro tú el fútbol ha sido un espacio de brega para cualquier mujer por lo que estás diciendo durante muchísimos años tú cuando decías la palabra feminismo hace 10 15 años los que sean se torcían más las caras que ahora o igual no se torcían bueno diría que igual porque ahora alguna gente ya empieza como a parecerle muy incómodo es como ya está otra vez el feminismo antes quizás era porque bueno era como de qué me estás hablando pero yo creo que ahora estamos en un momento estamos en un momento feminista y estamos en un momento feminista también porque muchos hombres son feministas y yo creo que por ahí va el cambio por eso cuando hablábamos de la camiseta de Alexia un niño o tu hijo que lleva las botas y que ahora sabe que yo también tengo esas botas yo creo que ese es el cambio y el ir todos juntos y eso hasta ahora pues no existía y yo creo que ahora estamos en un momento muy bueno para hacerlo oye como es que le pongan tu nombre a un estadio y además tan grande que no es el campo perdón Luis Aragonés tiene un campo muy pequeño muy pequeño en Madrid y tú tienes un campazo en Compostela en Santiago se te va la olla sí y muy histórico claro haya metido Ronaldo el mejor gol de la historia de la liga yo estaba allí y además y además es que el estadio está en mi barrio en mi ciudad bueno es que es muy emocionante es el mayor lo he dicho en su momento es el mayor logro de mi carrera el mayor reconocimiento porque es el reconocimiento de mi ciudad de mi gente de mis vecinos es creo que la primera vez que todos los partidos políticos en Santiago se ponen de acuerdo la verdad es que también para mi familia para mis amigos es algo muy especial yo crecí viendo el fútbol de máximo nivel en ese estadio crecí incluso entrenándome en el parking cuando no teníamos campo y ver que ahora pues mi nombre está allí sobre todo el mayor éxito es que es un hombre de mujer yo he tenido la suerte de que es el mío pero que un estadio de fútbol lleve nombre de mujer creo que es un éxito social increíble y bueno yo pues todavía más orgullosa de que sea mi nombre la mujer y de un santo a la vez cuidado con eso cuidado vaya unión y claro ahora van niños que van a ver al compost y van a verlo al vero boquete exacto y crecen vamos al vero boquete y llegan al estadio y ven vero boquete y saben mi historia y me conocen y quieren ser futbolistas también por vero boquete y yo creo que ese es el mayor de mis éxitos ¿tú de vez en cuando vas allí a mirar el cartel como cuando sacas un libro que vas a la librería a ver si lo tienen? no paso mucho por allí porque hago muchas entrevistas cuando estoy en casa ¿dónde hacemos la entrevista? en el estadio pero boquete pero no bueno es que si llegas a Santiago además Santiago que es la ciudad del camino de Santiago todos los días recibo notificaciones en Twitter de gente que llega se hace foto con el cartel dirección centro estadio de oro entonces bueno todos los días me lo recuerdan un poco y es un orgullo pero tus padres tus primos tus hermanos igual de vez en cuando sí de vez en cuando siempre que algunos amigos también hay gente de fuera que va por Santiago pasan por allí se hacen la foto me la envían siempre te hace sentir bien oye vivir en tantos sitios era un plan eras de estas que pensamos cuando juegas al fútbol voy a jugar en muchos países o se ha ido dando se ha ido dando porque yo crecí sin saber que podía ser futbolista así que imagínate si me dicen que voy a tener una carrera de tantos años y en ocho países distintos no se me pasaba ni por la cabeza y yo creo que a mis padres tampoco porque al inicio siempre me decían tú al final siempre te vas a quedar aquí si tú no eres de salir porque al inicio era muy joven con 14, 15, 16 años yo decía no todavía quiero seguir aquí en el equipo de la ciudad donde juego siempre con mis amigas pero ya llegaba un momento que sabía que tenía que dar el paso y una vez que he salido de esa zona de confort le he cogido un gusto enorme sí y por eso he cambiado tanto porque mi ambición deportiva me ha empujado a cambiar muchas veces conseguía algún objetivo era el momento de salir de ir a otro sitio de ir a por a por otro a por otro título o a por otro proyecto y bueno también un poco marcado por la inestabilidad del fútbol femenino que ahora es distinto cuando entran los grandes clubes y tienes un presupuesto asegurado pero hace años yo creo que he jugado en dos o tres equipos que han ido a la bancarrota entonces no eres tú que te quieres ir sino que tienes que ir porque no puedes seguir allí ¿cuál fue tu primer salario de profesional? mi primer de profesional para mí profesional es cuando te pagan sea lo que sea cuando puedes vivir si es vivir es en Zaragoza no recuerdo ni lo que cobraba pero yo iba a la universidad por la mañana y me entrenaba a las nueve de la noche me daba para vivir sí pero bueno no era lo mismo que puedo decir ahora pero para mí mi primer salario era con 14-15 años cuando me daban 20 euros por partido ganado 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 yo jugaba con gente más mayor que yo y esa era la prima que teníamos pero claro imagínate para una niña una chica de 14 años yo era la que más dinero tenía en mi clase porque yo cada fin de semana tenía 20 euros ganado ganado por mí tu paga era el fútbol exacto oye ¿qué es lo primero que te compraste con dinero ganado en el fútbol ¿te acuerdas? unas botas de fútbol vaya sé que no es original pero es que claro en mi casa comprar unas botas de fútbol no era yo recuerdo con mi padre que tanto a mi hermano como a mí nos llevaba tenías que mirar a ver si aquí tienen mejor precio si allí si allí nunca tenía las mejores botas ni las de gama media era lo más bajo que tenía pero me iba a jugar el europeo su 19 y yo tenía 16 años entonces bueno pues no tenía las botas que tenía eran muy justas así que dije bueno vamos a a ir a buscar unas y con esas fuiste campeona ¿no? unas puma blancas con esas fui campeona de Europa hostia o sea que a ti lo de estar en puma tiene una cosa también ¿no? sí sí la verdad es que mis primeras botas son puma tuve un periodo en adidas adidas durante 7-8 años pero ahora he vuelto con puma así que quizás era el inicio y el final oye este año has metido 8 goles de los años de tu carrera que más goles has metido no sé si es una buena temporada os habéis salvado ahí en la Fiorentina bien ¿no? o sea la temporada bien sí la temporada yo creo que muy bien terceras en Italia es después de la Roma y de la Juventus hemos hecho un campeonato o sea ese era el objetivo ¿habéis salvado el objetivo? sí sí el objetivo era entrar en la Pol Scudetto que eran los 5 primeros tienes equipos como Roma que es campeón Juventus que ha sido campeón los últimos 4 años Inter y Milan y nosotras entonces estar ahí y competir con todos ellos es muy bueno y es bueno también para el proyecto de la Fiorentina de seguir creciendo ¿y qué vas a hacer el año que viene? pues ahora estamos hablando será o renovar o buscar un nuevo proyecto no descarto ninguna de las dos cosas porque renovar estoy a gusto estoy contenta en Florencia y podría ser buena opción pero como decía antes estoy acostumbrada a salir de la zona de confort y si hay otro proyecto que me ilusione pues ¿por qué no? oye vivir en Florencia tiene que ser una pasada ¿no? o sea pasear por la calle es una pasada la verdad es que tengo he tenido mucha suerte en toda mi carrera porque he vivido en ciudades muy top pero la verdad es que Florencia es un lujo yo no soy mucho de arte pero cuando caminas por allí te tiene que gustar el arte sí o sí y yo creo que ahora me estoy aficionando más al arte porque Florencia es un museo vivo y de todos los sitios en los que en los que has estado no sé si para vivir incluso para vivir el fútbol ¿con cuál te quedarías? por ejemplo cuando fuiste a Estados Unidos era como que Estados Unidos era el sitio al que había que ir sí es que Estados Unidos era donde realmente yo me he sentido más profesional porque o sea a día de hoy sigue siendo el sitio donde te has sentido más profesional yo creo que sí porque te sientes más profesional en todas las 24 horas del día pero es cierto que el fútbol femenino ha cambiado mucho en los últimos años y ahora el mejor sitio es Europa por tradición futbolística Inglaterra España Italia Alemania son todo países que realmente no voy a decir todos pero prácticamente todo el mundo conoce el fútbol y eso no pasa en Estados Unidos entonces hay mucha gente que no sabe las normas del fútbol pero claro tú llegas allí y juegas siempre con más de 15 20 mil personas y tienes las mejores condiciones que he tenido en mi vida pues evidentemente te sientes mucho más profesional pero yo creo que la cultura futbolística que tenemos en Europa es muy difícil encontrar en cualquier otro Claro que encima tú has vestido camisetas con muchísimo peso son camisetas con mucha historia ¿ves el final de tu carrera o todavía esto va año a año y hasta que el cuerpo aguante? Bueno si pienso en esta última temporada me he sentido de 25 entonces creo que podría continuar pero yo voy año a año son ya muchos años que renuevo año a año en cualquier equipo es una cosa personal y sí que veo el final de mi carrera porque no soy estúpida y sé que los años pasan y que aunque me encuentre bien cada vez el tiempo aprieta seguro jugaré un año más y después mi cuerpo me lo dirá y también mis prioridades si mis prioridades cambian y por primera vez en mi vida deja de ser el fútbol mi prioridad seré la primera en anunciar mi retirada ¿qué ideas tienes a futuro? Banquillo banquillo quiero ser entrenadora ahora termino también mi máster de dirección deportiva no es la posición que más me gusta no soy mucho de oficinas y de dirección aunque sé la importancia de cambiar las cosas desde ahí quizás es donde más impacto puedes tener pero bueno por ahora lo único que quería era un poco más el conocimiento de esa gente o de lo que tendría que tener esa gente pero mi objetivo es más cerca del campo en banquillos y por qué no en fútbol masculino eso te iba a preguntar banquillo femenino o masculino me daría igual evidentemente faltaría más que yo ahora me ponga pero sí mi objetivo sería llegar al máximo nivel y creo que el máximo nivel del fútbol ahora es el fútbol masculino entonces me encantaría poder ser entrenadora al máximo nivel en fútbol masculino y que a ti te encantaría significa que lo ves posible es decir ves al fútbol suficientemente maduro como para de aquí a que tú tengas la formación y la experiencia yo creo que va a llegar va a llegar un momento en el que una mujer sea entrenadora de un equipo de la liga o en la Champions masculina de un equipo fuerte del máximo nivel no sé cuándo esto va a pasar entonces mi sueño mi intención es el poder conseguirlo ojalá lo consiga otra mujer antes que yo sería mucho más fácil para todas las que vengamos después no sé si yo lo voy a conseguir si el fútbol o la sociedad en general está preparada para ver a una mujer en un banquillo pues será difícil pero alguien tendrá que tomar la decisión entonces yo solo espero que me juzguen por mis capacidades y si mis capacidades dicen que soy la mejor entrenadora para ocupar un banquillo que que me lo den con el compost ya tienes el nombre del estadio igual ahí ¿no? igual ahí sería un poquito más fácil otro de los mundos en los que te estás metiendo ahora o llevas ya un tiempo es el mundo del periodismo y estás comentando fútbol masculino es que tenemos aquí en la redacción desde aquí no se les ve pero bueno en el periodismo lo de que una mujer comente fútbol masculino claro no es una mujer cualquiera pero bueno no deja de ser una mujer ¿tú cómo los has visto a los periodistas? ¿los ves bien? ¿ves que está todo ahí mejor que por ejemplo has hablado de tu carrera en el fútbol? mi experiencia por ahora está siendo fantástica he recibido el mayor apoyo y respeto posible incluso más de lo que yo creía evidentemente creo que mi condición de futbolista ayuda pero mi experiencia es fantástica no puedo decir nada negativo de todos mis compañeros y compañeras en radio o en televisión es algo que no creía que me iba a gustar y es algo que me está gustando mucho y bueno vamos a ver hasta donde llegamos ahí por ejemplo tuvimos aquí a relevo que yo de los estuve en el periodismo deportivo lo dejé unos años pero bueno estar en una redacción de periodismo deportivo hace mucho tiempo pero es una redacción bastante paritaria es decir hay muchas mujeres mujeres que además tienen firmas fuertes en deporte femenino aquí es de los sitios donde mejor se trabaja el fútbol femenino yo creo en relevo tú cuando ves un sitio así ves que el deporte está cambiando hasta este camino supongo que bueno no dices joder sí es que yo lo he vivido en el fútbol en concreto lo he vivido a nivel de educación en la sociedad que veo ese cambio y se ve en cualquier empresa el relevo es un ejemplo más y ver que cada vez hay más paridad que cada vez hay más mujeres bueno yo creo que es algo que nos hace sentir bien a todas y te da te da esperanza para ir cambiando cosas por ejemplo una mujer va a estar en un banquillo de fútbol masculino bueno cuando vas viendo todos estos avances como que que te da un poquito más de energía y yo creo que a todos y a todas nos sucede un poco lo mismo ahora están en el 2023 estamos viendo cosas que hace 10 o 15 años nos parecería imposible así que imagínate dentro de 10 años yo soy muy positiva también has dicho que España va a ser campeona del mundo de fútbol femenino esto para cuando lo ves pues yo lo veo para muy pronto antes del conflicto de las 15 yo he dicho que España sería campeona del mundo en Australia y Nueva Zelanda y ahora si las 15 no van creo que igualmente tenemos buenas oportunidades porque creo que tenemos muchas jugadoras de mucho nivel si muchas de las 15 volviesen sería quizás un poquito más más claro si no es en Australia y Nueva Zelanda yo creo que será el siguiente mundial ¿y tú ahora te verías con nivel para estar en la selección? pues no lo sé yo si cojo mi temporada ahora y contra todas las futbolistas que he competido de todas las selecciones que están actualmente jugando y que muchas de ellas van al mundial he sido titular siempre he jugado los 90 minutos he hecho goles estoy a un buen nivel evidentemente quien lo tiene que valorar es otra gente y en este caso en el caso de la selección sé que nadie lo va a valorar con lo cual no hay debate que rabia ¿no? pero un poco bueno yo ese capítulo lo he cerrado hace tiempo estoy ya habituada a eso bueno en cualquier caso que el día que España sea campeona del mundo pues estarás tú ahí igual eres seleccionadora si es que nunca se sabe si es que la vida nunca sabemos oye pues se nos ha acabado el tiempo que tenemos 45 minutos además has venido de Florencia ahora por la mañana y te vas ahora por la tarde por la tarde pues nada muchísimas gracias Vero ha sido un placer un placer conocerte igual ha sido un placer ha sido un placer ha sido un placer Gracias.